Hoy es un día grande para Madrid, hoy es una de las principales fiestas, manifestaciones y reivindicaciones que hacemos en esta ciudad. Hoy debería estar aquí en esta manifestación el alcalde de esta ciudad, el alcalde de la capital de España, para recibir a las cientos de miles de personas que vienen a reivindicar y a festejar en libertad. Evidentemente el Partido Popular no ha hecho más que poner obstáculos y paros en las ruedas a la celebración de Fergullo, pero no da igual, porque pese a este PP que siempre intenta echar para atrás los derechos de todos, lo que hay en Madrid y en España es un movimiento enorme, centenares de miles de personas, de colectivos, de instituciones, que pelean por una ciudad y por un país más justo y más libre. Así que viva el orgullo madrileño, viva el Madrid más libre.